Hola a todos los amigos y televidentes del canal 15 de TV Costa, les habla Federico Rivera, Pablo Escobar y el General Naranjo y quiero invitarlos a que no se la pierdan todas las noches de lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche por el canal Caracol. Esta serie hay que verla y es muy diferente de las otras porque tiene todos los elementos, digamos lo de los géneros que puede tener una serie, tiene acción, tiene aventura, tiene un romance, tiene suspenso, tiene una calidad en la factura, que la hace una serie premium, tiene unas locaciones maravillosas, unas interpretaciones, una dirección, un diseño de producción genial. Entonces, y si a eso le agregamos que está contada no desde el triunfo de los malos y de estos personajes siniestros, sino sobre cómo los hicieron sufrir los que lo perseguían, eso la hace que sea una serie innovadora y muy interesante de verla. Esta serie tiene grandes ventajas, entre ellas es que es una serie en formato premium, o sea que tiene una producción, un color, un diseño de arte, de vestuario, de producción de serie internacional. Entonces ese es el formato que tiene esta serie y tiene un trabajo de actuación impecable, que posibilita que sea una serie que se pueda ver en cualquier parte del mundo. Bueno, cuando a uno le dan un personaje como estos, hay dos cosas en las que uno piensa. La primera es, cómo hace uno para derrotar sus propios temores e inseguridades, porque es un personaje que tiene unos moldes que ya se han visto, en este caso intentamos hacer un personaje completamente diferente a los anteriores que se han hecho. Y lo segundo es, cómo hago para cumplir con esa responsabilidad. Porque es el antagónico de una serie, es el malo de una historia, que tiene que tener todos esos ingredientes de un ícono que se ha visto y que conocen en el mundo entero. Eso es lo primero que a uno se le pasa por la cabeza cuando se entera que tiene bajo su responsabilidad un personaje como estos. El mensaje para todos los colombianos es tener fe, optimismo, esperanza y también invitarlos a que se cuiden, a que cuiden a sus familias, a sus amigos, a sus seres queridos. Recuerden que del cuidado de uno depende la salud de los otros. Entonces, quédense en casa, obedezcan.